No, por favor, no me haga nada malo, se lo pido, por favor Tranquila, tranquila, solo quiero que me reciba esta flor ¿Y usted? ¿Me quiere enamorar? Pero si usted me duele la edad Por favor, váyase y no me haga nada malo, se lo pido No, no, tranquila, yo jamás, jamás le haría algo malo Solo recíbame esta flor, por favor No, pero usted, ¿por qué me quiere arreglar una flor? Es que me recuerdas a alguien muy especial Por favor, acéptame Bueno, está bien, de todas maneras no tengo nada que perder Gracias, y por favor discúlpame, no fue mi intención asustarte Por favor, discúlpame Hija, ¿cómo te fue hoy en las clases? Hola, mamá, bien, ¿no sabes quién dijo esta piedrita aquí? No, no he visto a nadie Ay, pero no la recojas, hija, eso debe estar lleno de bacterias y te me puedes enfermar Tírala en la calle No, me la quedaré, está muy bonita No sé por qué esto me recuerda algo, pero no logro acordarme aquí Ay, hijita, eso es una simple piedra, no tienes que darle importancia Bueno, de todas maneras me la pienso quedar, está muy bonita Ay, mi amor, me encanta tu humildad Pero ven, mi amor, vamos, que el almuerzo está listo Perú, vamos, que el almuerzo está listo Vamos, que el almuerzo está listo Tu espér pluja Tenemos, cero, estamos listo Vamos, que el almuerzo está listo Después, el almuerzo está listo Señor, espere por favor No se vaya Mire, yo ya sé que es usted quien me deja esas piedritas tan lindas Yo solo quería decirle que de verdad me gustan mucho Me alegro que le haya gustado Pero mejor me voy No le quito más su tiempo No, no, no Por favor, no se vaya Mire, a mí no me molesta para nada Por el contrario A mí me encantaría poder ayudarle No señorita Usted no me puede ayudar en nada Yo estoy bien Pero, ¿podemos ser amigos? Ah, la otra semana es mi graduación Me encantaría que usted venga Que conozca a mis padres Ellos son muy buenos Seguramente le pueden ofrecer un trabajo en la empresa ¿En serio? Sí Es más, va a ser aquí la fiesta No sé si pueda venir Pero yo le aviso Tiene que poder venir De verdad, es un día muy feliz Es un día muy especial para mí Y me gustaría que usted sea parte de esta celebración ¿Sí? Está bien señorita Sí Sí vendré No me digas señorita Mi nombre es Laura Qué bonito nombre Mi nombre es Martín Mucho gusto Martín Entonces lo espero el viernes Está bien señorita Que pase bien Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi amor, no sabes lo orgulloso que me siento de ti. Todo lo que te propones, lo logras. Sí, mi amor. Eres ya toda una profesional. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias, mami. Gracias, papi. De verdad que sin ustedes dos no lo hubiera podido lograr. Los amo muchísimo. Por favor, ve a tu habitación. En cuanto llegan los invitados, yo te aviso. Ok, está bien. Les hago caso. Sí, sí, mi amor. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Y en este día especial de mi hija. Mi esposo tiene razón. ¿Cómo se atreve a venir así? Y todavía en esas fachas. Lo único que va a causar en mi hija es vergüenza. Así que lárguese de una vez. Mi amor, sabes que te quiero muchísimo, ¿verdad? Y que te voy a acompañar siempre. Y que todo lo que haga, pase por tu bien. Sí, mi vida. Te amo muchísimo, mi amor. Papi, tú ya no llores. Tú también puedes venir conmigo. No, mi amor. No puedo. Pero yo te prometo que siempre voy a estar contigo. Siempre, corazón. Sí. Irme, por favor. Todo será diferente, mi amor. Ahora vienes con nosotros. Me apagó. Papito, no me quiero ir. No dejes que me lleven. Mi vida, perdóname. Recuerda todo lo que te dije y sí. Todo esto es por tu bien, mi vida. Sí. Papito, no me quiero ir. Ven, mi amor. Vamos a ir a un lugar que te va a encantar muchísimo, ¿sí? Ven, vamos. Papá. 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 Aquí está el dinero. Y recuerde que usted no se puede acercar a la nueva familia de su hijo. ¿Y usted cree que será fácil? Yo amo a mi hija. Pues mejor es que se olvide de ella y se vaya de la ciudad. ¿Y el dinero? No lo quiero. Mi hija vale más que eso. No. Papá, suéltalo. ¿Cómo puedes tratarlo así? Él es invitado mío. ¿Cómo puedes invitar a una persona así? ¿No ves lo mugroso que está? Les exijo respeto. Él es Martín. Y él es mi amigo. Señorita, yo solo quería que sepa que no la defraudé. Y además, quería entregarle esto. Que espero que le guste. Muchas gracias. Seguramente tiene que estar igual de bonita que las piedritas que me regalas. ¡No! 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 Gracias por ver el video Mi amor, ya nos tenemos que ir Tenemos que ir a buscar algo para comer, ¿sí? Así que guardemos estas cositas Porque igual ya mismo empieza a llover Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso ya no es importante Lo que importa ahora es que tú estás bien ¡No me llames, hija! ¿Cómo pudieron engañarme todo este tiempo? Ella tiene razón, hija Ella tiene razón Lo importante es que tú estás bien Y que tienes una vida digna No, papá Nunca debieron separarnos Yo era feliz contigo Lo sé, mi amor Lo sé, pero lo que hice fue un sacrificio para mí Porque no tenía nada No tenía trabajo, casa No quería que estés sufriendo tú No quería que padecías hambre, frío Se me destrozaba el alma Se me destrozaba el alma Perdóname ¿No te das cuenta? La vida nos está dando una segunda oportunidad No te quiero perder, papito No me vas a perder No me vas a perder Pero recuerda Recuerda que tienes dos papás ¿Qué mereces tú? Tu cariño, tu amor Y tu respeto Ellos son los que merecen Perdón Yo no debía hablarles así Perdónenme, por favor Mi amor Tú siempre serás mi niña Siempre Te amo mucho Yo también te amo mucho, mi amor Perdónanos No te dijimos nada porque no queríamos perderte Perdónanos, hija Sí, mamá Perdóname por nunca hablarte de tu padre Martín Y usted Usted es un buen hombre No merece que le prohibamos que vea a su hija Y lo siento por cómo le traté hace un momento No se preocupen Yo les entiendo Ustedes son mejores padres que yo Así es que No me queda más que Agradecer a la mujer que la convirtieron Porque es una buena mujer Me siento muy feliz De que los tres se sintieran orgullosos de mí Pero bueno Ya hay que arreglar todo Porque ya no vienen los invitados Sí, mi amor Muchas felicidades Espérame Por más difícil que esté la situación Recuerda que debes de luchar para salir adelante Y no hacer sufrir a los tuyos Para así no tener consecuencias graves y dolorosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!